Hola, en este video les voy a dejar enlaces de dos videos relacionados con coronavirus y economía. De este video se van a ramificar versiones muy simplificadas de estos temas, es decir, muy superficial, mientras que aquí van a ver análisis más crítico, es decir, un poco más profundo. Para recibir notificaciones de nuevos videos, pueden suscribirse y tocar la campanita. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.